¿Eh? Tienes que haberte cagado encima para bajar. ¿Quién es Victor? Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí estás! ¡Qué grande! ¡Hijo tú! ¡Cuíbalo! ¿Qué se me dio, tío? ¿Te pensabas que te vas con el puente? Sí te he quedado cerquita, sí. Es una polla. Es increíble. A 1, 6, 7. ¡Qué gigao, tío! ¡Qué gigao, tío! ¡Ahí me estampo contra el puente! ¡Saluda a la cámara, Victor! ¡Vale, estamos bajando! ¡No quiseis la cuenna torre!